El proyecto está ubicado en la zona de Otopongo, a 25 minutos de Paramonga. El área de la primera etapa del proyecto es de 79 hectáreas, pero con una proyección de 500 hectáreas hasta el 2023. El cultivo de palto está en expansión debido a que su fruta posee cualidades alimenticias favorables para la salud, de las cuales destacan el alto contenido de potasio, vitamina E en altas concentraciones, ácido fólico, que es muy importante, sus aceites insaturados y la reducción del colesterol. La visión es en mediano plazo ser líderes en productividad en la región. El cultivo de palto se adapta bien a cualquier tipo de suelo, pero de preferencia prefiere suelos francos, suelos bien aireados, con consistencia y ricos en materia orgánica. Necesita pH con valores 5.5 a 7.5, necesita valores de conductividad eléctrica menores a 2 decimil por metro, humedad relativa del 80 a 85% y velocidad del viento 6-8 kilómetros por hora. En el cultivo del palto estamos proyectando generar 2.000 empleos al año en una primera etapa de cultivo. Posteriormente se puede duplicar en las etapas de cosecha. El impacto positivo que vamos a tener con este cultivo palto es por la generación de un bosque al cultivar estas plantas. Entonces vamos a tener la generación de oxígeno en relación al CO2. Entonces en esa parte del beneficio que vamos a obtener es por una prolongación de... ya que se sabe que el cultivo es un cultivo de largo, vamos a tener una generación de un bosque en una zona que no se tenía, ¿no? Entonces vamos a tener ese beneficio de poder captar el CO2 y generar oxígeno. En la primera etapa empezamos con la nivelación de terrenos, todo el área que está diseñada. En segundo lugar adquiremos topografía para cuadrarnos tus lotes. Entonces terminando eso empezamos a la incorporación de materia orgánica. Terminamos con materia orgánica empezamos con el tendido de mangueras. Bueno, este es el reservorio Pampa Progreso. Tiene una capacidad de diseño de 97.000 metros cúbicos. Ocupa una superficie de 1.8 hectáreas. Tiene una altura en la corona, el punto más alto de 9.5 metros de altura. Y el proceso constructivo ha sido bien detalloso y nos hemos preocupado en conformar los caludes de tal manera de que mantenga los estándares de seguridad para un reservorio de estas capacidades, ¿no? Agroindustrial para Monca. Separados para protegernos. Juntos para abastecer al Perú.